Yeah Yeah Peh Que locas son locos Yeah Traudo y Beats 90 Recon Yeah Ah What Yeah Yeah What Yeah Cuando Raudo pone el beat mejor protege tu cráneo Te lo desluca como Rook en el pang, bros Blowjobs, mami barras hermano Es porno en vivo con el abecedario Vivencia de un melómano guisano en el barrio Beh El dolor es momentáneo, monetario Tiempo de vida por salario Todo me male sal, te sabe agrio Menos el instrumental yo siempre la agravio Hay niños que le rezan al señor de los mil gramos Dejando jeroglíficos en barrios bravos Mantén de tres serpientes antes que con perrisapos A ti teatro mi hardcore Líneas de infarto Los 90's no mueren Mantente en contacto No con el actor Parte del reparto Escupe, realitado Mejor muere y exofacto Panten y tacto el pacto innato Vocablo sensato y vibrato Gacete sin plato La voz del asfalto No falta el factor En el primer impacto Te denuca el casco Mete la plata en el saco Y nos vamos, estamos Esos novatos En el polio en blanco Nos ponen los 21 gramos Cierra el trato Los mato Ya cayó el mato mi hermano Y en ese rato salta el sapo Compararse Con esos versos para patos Es comparar un wild style con puros garabatos No hables de crema sin haber probado el plato Para hablarme de la vida esos raperos neonatos Se les huele de lejos No me falle el olfato Perro callejero El guero fue el orfanato Presunto implicado con el asesinato De Face Toys perras y netos ingratos Fuck them No me creo sus relatos Hay niños que le rezan al señor de los miligramos Dejando jeroglíficos en varios gramos Por las sombras sin hacer nada del chavo Mantén de tres serpientes antes que con R y sapos Mantén de tres serpientes antes que con R y sapos Dejando jeroglíficos en varios gramos Por las sombras sin hacer nada del chavo Mantén de tres serpientes antes que con R y sapos Mantén de tres serpientes antes que con R y sapos Mantén de tres serpientes antes que con R y sapos Esa foto deras Muy bien Teatro Vuelga Niño 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 Niño